Marlowe, el thriller protagonizado por Liam Neeson, Diane Kruger y Jessica Lange, llega este viernes a los cines junto al western El Cazador de Recompensas, la secuela de la exitosa comedia Book Club y Love Again, la película con la que Celine Dion debuta en el cine. Marlowe transcurre a finales de los años 30 en los bajos fondos de Los Ángeles, en donde una rica y bella heredera encarga al detective privado Philip Marlowe, que busca a su antiguo amante que ha desaparecido. Pronto descubre que tras la desaparición de ese hombre hay una red corrupta que le pone en el punto de mira de algunos de los mandatarios más acomodados y peligrosos de la ciudad. Del cineasta Walter Hill y protagonizada por el oscarizado Christopher Walsh, Willem Dafoe y Rachel Brosnahan, en la que un desertor del ejército negro, Elia Jones, parece haber secuestrado y retenido en México a Rachel Price, una elegante mujer de buena familia. Su esposo contrata al legendario cazarrecompensas, Max Borland, para traerla de regreso a Texas. Jane Fonda, Mary Stimburgen, Diane Keaton y Candice Bergen protagonizan de nuevo la esperada secuela de Book Club. En Book Club, ahora Italia, el grupo de cuatro amigas se va a Italia para disfrutar del viaje de chicas que nunca tuvieron. Pero cuando las cosas no salen según lo planeado y algunos secretos salen a la luz, sus relajantes vacaciones se irán convirtiendo en una aventura única recorriendo todo el país. Céline Dion hace su primera aparición en el cine con un papel protagonista junto a Priyanka Chopra y Sam Hugan en Love Again, una comedia romántica en la que la cantante presenta varias canciones inéditas, incluido el tema principal de la cinta. En la película, la protagonista mira a Rey, intenta superar la pérdida de su prometido y envía una serie de mensajes románticos a su antiguo número de teléfono, sin tener en cuenta que el número había sido reasignado al nuevo teléfono de trabajo de Rob Barnes, quien queda cautivado por la honestidad de los mensajes. ¿Qué manía tienes con lo de llegar al final? Es que necesitas que te terminen.